Receta vegetariana. Hoy vamos a preparar, seitan de quinoa y especias. Ingredientes. 1 kilo de harina de trigo. Agua la necesaria para formar la bola de masa. 2 cucharadas de quinoa inflada ya viene lista para usar como cereales de desayuno y se consigue en herbolarios y tiendas naturistas. Pizca de ajo en polvo. Pizca de hierbas provenzales. Pizca de orégano. Pizca de perejil. Pizca de especias al gusto del consumidor. Para cocinar el seitan. 1 litro de agua. 1 cuarto de taza de salsa de soja. 3 cucharadas de vinagre de manzana. 1 cucharadita de jengibre rallado. Tienes la preparación de la receta, en la descripción de este video, junto al enlace de la fuente original. Saludos. 1 cucharadita de jengibre. 1 cucharadita de jengibre. 4 cucharadita de jengibre. 6 cucharadita de jengibre.